¡Suscríbete al canal! Tenía su color especial Te has mirado al aterrizar, aterrizar Que el mal tiempo te puede hacer mal Las heridas del corazón, corazón Duelen, pero no te matan Todo tiene principio y final, y final Estable o temprano, siempre acaba Tanto amor, amor Puede asimarte, nena, nena, nena Tanto amor, amor Puede asimarte, nena, nena, nena Yo te vi levitar, levitar Tenía su color especial Ten cuidado al aterrizar, aterrizar Que el mal tiempo te puede hacer mal Las heridas del corazón, corazón Duelen, pero no te matan Todo tiene principio y final, y final Tarde o temprano, siempre acaba Tanto amor, amor Puede asimarte, nena, nena, nena Tanto amor, amor Puede asimarte, nena, nena, nena Tanto amor, amor Puede asimarte, nena, nena, nena Tanto amor, amor Puede asimarte, nena, nena, nena